Las buenas prácticas te ayudan a mantener tu pozo privado y sistema de distribución y mantenerlos en funcionamiento de manera segura para ti. Una mejor práctica que reemplaza todas las demás es la de mantener buenos registros de tu sistema. Esto es similar al sistema que tendrías para las reparaciones y mantenimientos en tu auto o en tu hogar. Debería incluir la bitácora del pozo, fechas de cualquier trabajo o mantenimiento en el sistema, facturas de pagos y recibos, garantías de equipos, resultados de muestreos, el contrato del perforador del pozo y fechas de inspecciones y mantenimientos. Quizás pienses que esto es demasiado trabajo, especialmente si has tenido tu pozo por largo tiempo, pero no solo previene o identifica problemas proactivamente, te ayuda a familiarizarte con tu sistema, cómo funciona y qué puede salir mal. Con esto en mente, presentamos nuevas formas de mantener tu sistema de agua y pozo en buenas condiciones y marchando sin problemas. La primera buena práctica es contratar profesionales en perforación, instalador de bomba y constructor con licencia para instalar un nuevo pozo o reparar existentes. Si tu estado o territorio no otorga licencias a perforadores de pozos, como por ejemplo Pensilvania o Alaska, entonces busca un perforador que tenga licencia de la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas o National Ground Water Association, NGWA por sus siglas en inglés. La acreditación de esta asociación indica que el contratista cumple con estándares de práctica, habilidades y conocimientos para realizar adecuadamente su trabajo. La segunda buena práctica es inspeccionar periódicamente tu pozo. Debes revisar la tapa de tu pozo para asegurarse que está sellado, sin fallas en la estructura ni fisuras ni piezas faltantes, y que la tubería de ventilación tiene un filtro. Asegúrate de que el anillo de sellamiento esté íntegro y que no esté hundido en el terreno. El pozo debe sobresalir al menos entre 5 y 12 pulgadas, entre más alto mejor, y el suelo está elevado justo alrededor del espigo, de modo que el agua en la superficie drena alejándose de la tubería. La tercera buena práctica es mantener el área alrededor del pozo despejada de residuos. Tu pozo debe ser accesible en todo momento. La cuarta es prevenir contraflujos. Esto se consigue usando dispositivos preventivos de contraflujos en todos los puntos de entrega y espigos. Jamás dejes una manguera en un tanque que usas para mezclar, e instala barreras contra succiones en todas las llaves que puedan tener un sistema de conexión de rosca. El quinto consejo es mantener en buen estado tu equipo de limpieza. Si cuentas con equipos de limpieza, establece un programa para su mantenimiento, el reemplazo de filtros de ventilación y la adición de químicos para garantizar una operación normal. La sexta buena práctica es realizar mantenimiento ante un sistema séptico. Un mantenimiento apropiado del sistema séptico es la forma más efectiva de proteger su pozo. Si no se bombean regularmente, los sólidos que llegan al campo de drenaje tapan los drenajes laterales y en poco tiempo tu sistema deja de funcionar. Podríamos dedicar una lección entera al tema de pozos sépticos, pero como no es el enfoque de esta clase, nos limitamos a presentar de material de referencia que puedes estudiar por tu cuenta. La mayoría de estados otorgan licencias a instaladores de sistemas sépticos y personal de bombeo. Asegúrate de contratar a alguien calificado para el trabajo. Lo que debes recordar es que el sistema séptico fallará en algún momento porque tiene una vida útil limitada. Esto se debe a que los sólidos más finos eventualmente terminarán sellando el suelo alrededor del pozo con materia orgánica. Sin embargo, un mantenimiento adecuado extenderá la vida del sistema de manera significativa. El servicio de extensión de la Universidad Estatal de Montana, referenciado en esta lección, hace un muy buen trabajo en explicar aspectos básicos del funcionamiento de sistemas sépticos. El servicio de extensión cooperativa de Illinois tiene un buen registro de mantenimiento que acompaña la información séptica. Al igual que para tu sistema de pozo, debes mantener un buen registro de los mantenimientos y reparaciones que hagas a tu sistema séptico. La séptima mejor práctica es emplear el cloro con responsabilidad. El tratamiento de choque con cloro con regularidad puede ser una buena práctica para un número limitado de pozos en todo el país. Pero en general, solo debes desinfectar cuando sea necesario. Si tienes un problema persistente de bacterias, entonces la cloración en línea es una mejor solución. El cloro es un oxidante y cuando se usa en altas concentraciones, puede ayudar a desprender metales de deformaciones de aguas subterráneas. También puede ser agresivo con el equipo de tu pozo y puede conducir a reparaciones o reemplazos prematuros. La octava mejor práctica es incluir un punto de acceso para la medición del nivel del agua. El estado de Oregon exige que los nuevos pozos tengan un punto de acceso para medir los niveles del agua. Algo en la discusión aún en torno a la necesidad de ese punto de acceso. Aquí en el Private Well Class lo consideramos como una buena mejor práctica. Al tener un punto de acceso dedicado en la etapa de estrellamiento, no tienes que remover la tapa y eliminas la posibilidad de que tu equipo de mediciones se atore con cables y otros elementos. Nuestra opinión es que cualquier acción que reduzca la posibilidad de dañar el sistema de cableado, la bomba o el pozo, así como reducir el riesgo de contaminación del pozo, se considera una buena práctica. Esa alternativa es conveniente y mantiene la integridad del muro. La última de las mejores prácticas es muestrear tu pozo al menos anualmente. Las muestras anuales normalmente son para bacterias coliformes y nitratos, los cuales pueden indicar que tu pozo ha sido contaminado por un agente externo. Tu departamento de salud local debe saber cuáles son los contaminantes presentes en el área y cuáles son las pruebas que debes practicar en tu pozo. Siempre puedes preguntar a vecinos, amigos, oficinas de extensión del condado o contratistas locales sobre potenciales contaminantes presentes en la zona. Debes muestrear tu pozo en cada reparación y mantenimiento. Si percibes alguna diferencia en el color, el olor o sabor del agua tras una cloración. Esto se debe a que el cloro elimina las bacterias, pero también es un oxidante y puede causar depósitos de contaminantes en tu pozo. Si alguien está sufriendo síntomas de envenenamiento por cloración en el hogar, si un nuevo recién nacido es traído al hogar o hay una mujer embarazada, debes revisar tu pozo. También es buena idea hacerlo si algún vecino tiene algún problema con la calidad del agua de su pozo. En estos casos, el Departamento de Salud local te puede ayudar a determinar qué deberías mostrar para aclarar la situación. La clase de pozos privados es una colaboración entre la Rural Community Assistant Partnership y la Universidad de Illinois a través del Illinois State Water Survey y el Illinois Water Resources Center con el patrocinio del US EPA. Las opiniones que aquí se presentan corresponden exclusivamente a los autores directos del documento y no representan los puntos de vista de los patrocinadores ni del EPA. Para mayor información sobre pozos privados, inscríbete con tu correo al curso virtual de 10 clases en www.clasepozosprivados.org.